Música En este vídeo voy a explicar la aproximación de números decimales Vamos a comenzar aproximando a las unidades O sea, al primer número que hay a la izquierda de la coma Como bien sabéis, un número decimal está formado por una parte entera Que en este caso sería el 7 Y una parte decimal La parte decimal está a la derecha de la coma Que sería el 2 El 2 serían décimas Y el 7, unidades Pues bien, para aproximar a las unidades Nos tenemos que fijar en el número de la derecha En las décimas En el 2, en el 5, en el 9 y en el 0 Si dicho número de la derecha es 0, 1, 2, 3 y 4 Entonces las unidades se quedan igual Y por el contrario Si el número de la derecha o décimas es 5, 6, 7, 8 y 9 A las unidades le sumamos 1 Venga, vamos a comenzar 7,2 o 7.2 Decir que en algunos países de América Latina Los números decimales se escriben con punto decimal Pero al final el resultado va a ser el mismo Independientemente de si utilizamos coma o punto decimal Nos fijamos en las décimas En el número que hay a la derecha del 7 De las unidades Como es menor que 5 Sería 2 Entonces el 7 se queda igual ¿De acuerdo? No le sumamos 1 Dejaríamos 7 Ahora, 8,51 Nos fijamos en el número de la derecha Al ser 5 Entonces le sumamos 1 a las unidades 8 más 1 es igual a 9 Lo voy a escribir aquí para que lo veáis bien Teníamos 8 unidades Y le sumamos 1 Más 1 es igual a 9 Decir que todo lo demás desaparece Desaparece 51 Solamente se quedan unidades ¿De acuerdo? 2,917 Tenemos décimas Tentésimas Y milésimas Solamente nos fijamos En las décimas Repito En el número de la derecha Ahí está la clave De todas las aproximaciones Repito Nos tenemos que fijar En el número Que hay a la derecha Del que estamos aproximando Como es un 9 O sea Es mayor que 5 Entonces Al 2 Le sumamos 1 Mirad 2 más 1 Es igual a 3 Vamos a seguir 9,08 Nos fijamos en el 0 En las décimas Como es menor que 5 Entonces se quedaría Igual el 9 Las unidades Se quedaría en 9 Seguidamente vamos a aproximar A las décimas Mirad Tenemos décimas Y centésimas O décimas Centésimas Y milésimas Pues bien Para aproximar a las décimas Que en el primer ejemplo 2,74 Sería el 7 Nos tenemos que fijar En las centésimas En el número Que hay a la derecha Del 7 De las décimas Si es lo mismo 0,1,2,3 y4 Entonces las décimas Se quedan igual Y por el contrario Si el número De las centésimas Es 5,6,7,8 y9 Entonces A las décimas Le sumamos 1 Vamos a comenzar 2,74 El 4 Es menor que 5 Entonces Las décimas Se quedan igual Se quedaría El número En 2,7 Obviamente El número De las centésimas Y las milésimas Va a desaparecer Venga 45,68 Nos fijamos En las centésimas Tenemos Décimas Y centésimas Como es Mayor que 5 Entonces A las décimas Al 6 Le sumamos 1 ¿De acuerdo? Mirad 6 Más 1 Es igual A 7 Por consiguiente El número decimal Aproximando A las décimas Quedaría En 45,7 ¿De acuerdo? 45,7 Vamos a seguir 73,829 El 8 Serían décimas El 12 centésimas Y el 9 Milésimas Pues bien Repito Para aproximar A las décimas Que sería El primer número Que hay a la derecha De la coma En este caso El 8 Nos fijamos O tenemos como referencia El número De las centésimas Como el 2 Es menor que 5 Entonces Las décimas Se quedan Igual Se quedaría En 73,8 ¿De acuerdo? 73,8 Y por último 156,391 Obviamente El 6 serían unidades El 5 decenas Y el 1 centenas Esta sería La parte entera El 3 serían décimas La parte decimal El 9 centésimas Y el 1 milésimas Pues bien Nos fijamos Para aproximar A las décimas En las centésimas Como el 9 Es mayor que 5 Entonces Al 3 A las décimas Le sumamos 1 Mirad 3 Más 1 Es igual A 4 Por consiguiente El número Decimal Sería 156,4 ¿De acuerdo? 156,4 Os vuelvo a decir Que desaparecen Los dos números Que hay A la derecha Del que estamos Aproximando En este caso De las décimas Desaparece el 9 Y el 1 En este caso Desaparece el 2 Y el 9 Aquí desaparece el 8 Y aquí el 4 Y para terminar Vamos a aproximar A las centésimas Pues bien Nos tenemos que fijar Como os he dicho anteriormente En el número De la derecha De las milésimas Tenemos Unidades Décimas Centésimas Y milésimas En este caso Las milésimas Es 6 Como es mayor que 5 Entonces A las centésimas Le sumamos 1 Lo voy a escribir arriba Para que lo veáis Mejor Más 1 Y 7 más 1 Es igual a 8 Con lo cual Se quedaría En 5 Coma 28 Obviamente El número De las milésimas Va a desaparecer Vamos a seguir 8,301 Nos fijamos En las milésimas Como el 1 Es menor que 5 Entonces El 0 Se queda igual 8,30 U 8,3 Es lo mismo ¿De acuerdo? 8,30 U 8.30 Ahora 23,465 Como el número De las milésimas Es un 5 Es un 5 Entonces A las centésimas Le sumamos 1 6 Más 1 6 más 1 Es igual a 7 Con lo cual Quedaría En 23,47 7 Y por último 187,534 Os voy a decir nuevamente El lugar que ocupa Cada número El 7 serían unidades El 8 Decenas Y el 1 Centenas Esta sería La parte entera La parte decimal Está a la derecha De la coma Tendríamos décimas Centésimas Y milésimas Pues bien Para aproximar A las centésimas Repito Nos fijamos En las milésimas Como el 4 Es menor que 5 Entonces El número De las centésimas Se queda igual El 3 Se va a quedar igual Y el 4 Desaparece ¿De acuerdo? Con lo cual Quedaría El siguiente número 187,53 Y hemos terminado Mirad Aquí en el lado derecho Os voy a poner un vídeo Muy importante De cómo descomponer Números decimales Os va a salir En el examen Sí o sí Pues bien Si el vídeo te ha ayudado Suscríbete al canal Pulsando en el símbolo De la raíz cuadrada de 64 Activa la campanita Para recibir notificación De los últimos vídeos subidos Dale me gusta y compártelo Gracias Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!